Y la ministra de Cultura fue la encargada de dar la apertura de la conmemoración de los 200 años del Bicentenario en el departamento de Arauca. El Gobierno Nacional la celebrará hasta el año 2023. Arauca dio inicio a la conmemoración de los 200 años del Bicentenario con el paso del libertador Simón Bolívar por esta zona de frontera. Varias serán las actividades que se conmemorarán durante una semana en Arauca capital y el municipio de Tame. Estamos muy contentos, estoy aquí en representación del Gobierno Nacional, del presidente Iván Duque, tal como lo habíamos acordado. Acá estamos haciendo presencia y reconociendo por supuesto toda la labor, la tarea de los araucanos en nuestra gesta libertadora. La ministra de Cultura, Carmen Inés Velázquez, confirmó una gran inversión para el departamento de Arauca por parte del Gobierno Nacional. Tenemos inversiones por supuesto en todos los ministerios, tenemos que ver con temas de educación, con temas también de bienestar familiar, con temas de vías. Y todo está contemplado en un programa que el gobierno nacional ha compartido tanto con el gobernador y yo acabo de hacer también con los araucanos. La funcionaria del Gobierno Nacional confirmó la visita al presidente de la República para el 12 de junio en el municipio de Tame. El 12 estará el señor presidente, la señora vicepresidenta, en los actos centrales de ese día. Es un tema que para el presidente es de vital importancia, de reconocimiento a Arauca, a todo el pueblo araucano y acá estará el 12. El Ministerio de Cultura tiene previsto 23 eventos en la conmemoración de los 200 años del Bicentenario. Sí, tenemos previsto 23 eventos en el 2019, pero la celebración, la conmemoración de esos 200 años va hasta el 2023, porque lo que queremos es precisamente destacar hechos, procesos y personajes que durante todo eso, 1819 a 1823, hicieron parte de la Ruta Libertadora, de la Gesta Libertadora y la Construcción de Nación. La ministra quedó emocionada con la banda sinfónica del Colegio Santa Teresita. Bellísimo, estoy de verdad muy emocionada con ese proceso, se los dije ahorita cuando hice la intervención, me parece maravilloso lo que están haciendo en el colegio. La ministra permaneció en el Parque Principal realizando una ofrenda floral al busto del Libertador Simón Bolívar y luego se trasladó a la Alcaldía Antigua que queda frente al Parque Principal.